Diego Palencia, ingeniero industrial y especialista en finanzas, miembro de la Junta Directiva de Empresas del Sector Financiero, Manufacturero, Agroindustrial y Educativo, está con nosotros. Bienvenido, señor Palencia, gracias por estar aquí. Un gusto por la invitación. Señor Palencia, si bien el gobierno de Joe Biden dice que no va a intervenir, ¿esto podría generar una crisis económica sin precedentes en Estados Unidos? Estamos viviendo un momento bastante complicado que no veíamos desde 2002 cuando George Bush tuvo que intervenir con una ley que exigía al sindicato tener que, por ser un producto y un proceso público, entrar a realizar sus actividades diarias independiente de las peticiones que estuvieran haciendo. En este momento, el gobierno de Biden está dándoles una oportunidad. Están en un proceso de negociación a seis años, en el cual están exigiendo en este instante cinco dólares de aumento durante estos seis años. Ya han alcanzado un tres y medio dólar por hora y esto ya está dando de qué hablar a nivel mundial, no solamente por los temas económicos, sino por los temas que estamos a cinco semanas de elecciones. Y esto genera un impacto negativo adicional dentro del proceso general que se está viviendo económico en Estados Unidos. Y ahí le pregunto, ¿por qué no la intervención del gobierno si esto pone en riesgo incluso la seguridad nacional? Cuando estamos hablando de cerrar o de bloquear los puertos, estamos hablando de que se puede presentar un gran desabastecimiento dentro del país, pero también el no poder sacar los productos, el comercio. Esto es un retroceso económico y un impacto directo y a un corto y a un mediano plazo. De acuerdo. Y precisamente por la dinámica que estamos viviendo actualmente a cinco semanas de las elecciones, estamos viviendo un momento crítico en la economía con la reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal, la impresión de dinero que ya estamos llegando a algunos .4 trillenos de dólares, todos estos elementos más esta presión sobre los precios de las principales materias primas que importa a Estados Unidos, pues se está creando una tormenta perfecta que puede estar afectando en el corto plazo no solamente toda la dinámica que vamos a ver durante octubre, sino que puede empezar a afectar las festividades. Sin embargo, la mayoría de navieras y la mayoría de compañías importadoras y exportadoras habían tomado medidas previas para alistarse para este momento. Sin embargo, políticamente estamos viendo que no existe un compromiso. Por eso el cambio de gobierno está trayendo. Nadie quiere asumir este costo político de negociación. Y ahí le pregunto, señor Palencia, si se veía venir esto, ¿cuáles son las alternativas que están tomando las diferentes navieras? Y eso igual representa claramente que haya una mayor vuelta o que haya un mayor tiempo de llegada de sus productos. Y eso, a final de cuentas, se va a transmitir al producto final. Es decir, el consumidor es el que acabará o terminará pagando esta huelga. Tal cual. Y lo podemos ver en tres frentes. El primer frente es que la automatización es necesaria en estos procesos portuarios. Se necesita muchísima más eficiencia en el proceso de carga y descargue, que es uno de los puntos importantes de esta nueva negociación. El segundo punto es cuáles deben ser los modelos que deben tener los estibadores, todos los sindicatos, para conectarse a esta dinámica de operación que es necesaria y que tenemos que vivir. Y el tercer punto es hasta ellos podrían dar avance a las negociaciones. Ya están en 3,5 dólares desligiendo. Muy probablemente es posible que logren un acuerdo en los próximos días. Si estos escenarios no se dan, entraríamos en un proceso complicado porque por cada día de huelga se demorarían 5 días en alistamiento para volver a retornar a la realidad que venía antes del 1 de octubre. Y esto aproximadamente puede estar costando por día entre unos 8 mil a 10 mil millones de dólares, no solamente para las navieras, sino para todas las compañías que están transportando productos perecederos y que de una u otra forma no solamente perderían el producto, sino para la logística y impactaría a mitad de noviembre aproximadamente los precios de la mayoría de los productos, entre estos el café, no importa Estados Unidos. Señor Valencia, dentro de lo que justamente usted dice, hay que agilizar y automatizar los procesos. Ese también es uno de los puntos a los que se oponen en esta huelga, a que se automatice y a que se pueda llegar a implementar procesos más tecnológicos. Es decir, seguir dependiendo de la mano de obra y seguir dependiendo lastimosamente de estos sindicatos que tampoco se ayudan en estos momentos. Y es fundamental que los sindicatos empiecen a comprender la dinámica de la automatización, de la inteligencia artificial, de la necesidad de mejorar la eficiencia dentro de todos los procesos, porque se requieren procesos humanos cada vez más sofisticados, ya no solamente la fuerza, ya no solamente el proceso básico de mover una estiva de un sitio a otro. Entonces, es posible que la negociación tenga este tinte complicado, porque está cambiando para siempre la metodología tradicional de simplemente estar negociando unos valores de aumento y hoy entra en juego la automatización. Ahora, señor Valencia, ¿qué posibilidades hay? De acuerdo a la información que se tiene, es que la empresa no está dispuesta ya, como que su última oferta fue este 3.5 y no va a llegar a esos 5 dólares. Como lo está solicitando el sindicato, y como usted bien decía, vienen festividades, no solo Navidad, sino para Estados Unidos vienen, uno, las elecciones, y dos, viene el Thanksgiving, que es quizás la fiesta más importante para ellos. ¿Se va a llegar hasta esos momentos? ¿Y cuánto representan pérdidas estas semanas que estarían paralizados? El contexto es claro. Las navieras entre el 2020 y el 2023 han logrado unos récords impresionantes de ingresos debido a todas las dificultades que hemos tenido en Medio Oriente con los UTIES. Incluso hace algunos minutos se dio un ataque con drones a un petrolero panameño. Y estos elementos juntos están causando que los sindicatos ganen poder de negociación en una situación de río revuelto. Si a esto le sumamos toda la dinámica de lo que está sucediendo con las pérdidas esperadas que tienen los principales puertos, no solamente en temas de distribución y de logística, sino de pérdida de productos, pues las empresas de seguros muy probablemente entrarán a jugar en estos próximos días apoyando las negociaciones y tratando de poder cerrar la brecha que actualmente tenemos en 5 dólares. Muy probablemente la información disponible que tenemos es básica, pero muy probablemente el día de hoy han podido avanzar y por lo menos definir cuáles son los límites que tienen cada una de las partes. Yo creo que es posible lograr un acuerdo, sobre todo por toda la dinámica que estamos viendo en Medio Oriente y sobre todo porque todos los puertos del este de Estados Unidos son fundamentales para toda la dinámica de cierre de año y no creo que todos vayan a perder y todos vayan a crear un ambiente hostil. Señor Palencia, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en Medio en el Mundo. Que tenga un buen día. Un placer, que esté muy bien. Diego Palencia, ingeniero industrial especialista.